Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite y bueno así se ve Travis Scott en la nueva tienda actualizado aquí lo estáis viendo y os dejo el vídeo completo porque seguro que no lo habéis visto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.